Y un nombre propio ligado al aceite de oliva, Manuel Carrasco, que promociona el AOVE de la cooperativa Aceite Escazorla en el reconocido y conocido programa de la Resistencia, que conduce, por cierto, otro jenense, David Broncano. El artista más premiado este año en nuestro país ha sorprendido en su última entrevista en el programa de la Resistencia, donde obsequió al presentador de este espacio, David Broncano, jenense de Orcera, con el regalo de una botella de aceite de la variedad autóctona Royal, con denominación de origen de la comarca Sierra de Cazorla y de la cooperativa Aceite Escazorla. Te lo doy todo. Te lo agradezco mucho, me voy a echar unas gotitas a la boca directas. Dale, a ver. Y en este sentido se ha pronunciado el gerente de la cooperativa Aceite Escazorla, Juan Manuel Martínez, valorando esta promoción. Pues sí, la verdad que estamos muy agradecidos a Manu Carrasco por la presentación que hizo del aceite a Broncano, de aquí de Cazorla. Y bueno, aparte de darle las gracias a él, quizás las gracias más se las tendríamos que dar a RIS Producciones, en este caso Carlos Espinosa y Cris Ortiz, que creemos que ha sido el banderín de enganche y a través del cual ha llegado Manuel Carrasco el aceite de Cazorla. Que hablen bien del oro líquido cazorleño en un programa televisivo es sin duda una gran noticia, pero si como es este caso lo hace un gran artista a premio Ondas a la mejor gira a la cruz del mapa, hay que vivir el momento. Como Manuel Carrasco, eso ya es rizar el rizo. Pero como suele ocurrir, nada es puramente accidental, pues en ese gesto está la influencia que en el cantante tienen los directivos cazorleños, Carlos Espinosa y Cris Ortiz, que allá donde van, llevan el nombre de Cazorla por bandera.